En memoria de nuestros hermanos Roberto Cano Evangelista, Teresa Salvador Victorio, Kimberly Adriana Cano y Gilberto Santos Bernabe, le hacemos este corrido. ¡Yay, ay, 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 San Andrés, rinconcito de Jalisco! Está llorando mi pueblo, tiene un terrible dolor. La muerte se hizo presente, rasgándole el corazón, destruyendo a tres familias, recemos una oración. Carretera Manzanillo, 2018 presente. Sábado 10 de febrero se va a quedar en la mente, aunque mi pueblo está triste, tiene una fe grande y fuerte. Mi pueblo viste de negro, de luto lo ha lastimado. Cinco de nuestros hermanos, Diosito los ha llamado. La canción nadie es eterno, toquen para recordarlo. Mi pueblo viste de negro, de luto lo ha lastimado. Cinco de nuestros hermanos, Diosito los ha llamado. El fuego ha destruido, tres hogares estimados. De apellido Santos Cano y de Cano Salvador. Nos unimos a la pena, rezando a nuestro Creador, pidiendo fe y fortaleza, y también resignación. Encomendemos a Dios, el alma de estos hermanos, y demostremos apoyo de grandes seres humanos. En mi pueblo, San Andrés, todos nos damos la mano. La noticia se ha sabido por numerosos lugares. La noticia se hace presente, hasta en las redes sociales, de los pueblitos, vecinos, amigos y familiares. Le cantamos a la vida y respetamos la muerte. Nuestro Señor Jesucristo, también la tocó de frente. Le pedimos fortaleza y esperanza a nuestra gente. Tú, mi Señor, San Andrés, que moriste dando ejemplo. Ruega a Dios por estas almas y por su descanso eterno. Y los que aquí nos quedamos, venga a nosotros tu reino. Las palabras no mitigan el dolor de esta tragedia. Solo Dios con su palabra, en el dolor da consuelo. Señor, con tu gran amor, recibelos en el cielo. Y el pueblo en un solo llanto caminan hacia el panteón, despidiendo a sus hermanos con esta humilde canción. Tú, que ya estás allá, dime cómo es el cielo. Si no existe el dolor, como aquí en el suelo. Dime cómo llegar, cómo emprendo mi vuelo. ¿Cuál estrella, papá, es la tuya en el cielo?